Música Este miércoles 28 de junio, Valparais y Suña del Mar tendrán un día nublado, con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 17 grados. En Quilpo y Vía Alemán habrá un día nublado, con una mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 20. Quillote y La Calera presentarán un día nublado, con una mínima de 4 y una temperatura máxima de 20 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado, con una mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 20. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado, con una mínima de 7 y una temperatura máxima de 17 grados. La unidad de fomento será de 36.087 pesos con 8 centavos. La unidad tributaria mensual de junio es de 63.263 pesos, el dólar 804 pesos. Música